el que no me quedamos en un nuevo vídeo para el canal y es que esta vez estoy bastante emocionado ya que pues le hemos estado dando seguimiento a esta grandiosísima juega eso el cual es truck simulador produce a cracks y es que pues en todo eso la compañía desarrolladora magips ha estado acatando lo que son las sugerencias de muchas personas que están en el disco y pues que están creando varios camiones americanos y hay un nuevo camión que ya dieron a conocer por medio de su disco y que yo aquí se los voy a estar mostrando desde la parte de afuera su interior todos sus detalles cracks pero antes que todo de eso quiero decirles algo muy importante y desde que si no están suscritos al canal suscríbanse y activen la campanita en todas y dejen su grandiosísimo like eso es totalmente gratis no les va a costar absolutamente nada acá abajo a la derecha está el botón de suscribirse suscríbanse activen la campanita cracks es muy importante porque si youtube le va a estar mandando una notificación cuando yo subo un nuevo vídeo y ustedes van a estar al tanto del lanzamiento de este juego de los otros que están por lanzarse actualizaciones y novedades de juegos ya existentes aquí en el canal que todos son para dispositivos android y pues una vez dicho esto pues las imágenes que nos dieron a conocer hoy por medio de su disco son totalmente de ellos cracks y pues aquí nos dieron a conocer el nuevo camión el cual es un internacional long star cracks o sea este es un grandiosísimo camión bastante conocido en las gamas de americanos más creo que en la mayoría de países del norte américa central y parte del sur cracks porque ya casi en lo que es brasil casi solo utilizan más como camiones mercedes o escania por ahí entonces aquí se los voy a mostrar las partes primero les voy a mostrar las partes de afuera y luego nos vamos a ir con el interior para ir detalle por detalle aquí a continuación bueno cracks y aquí está la imagen como podemos ver es doble rodaje en la parte de atrás trae lo que son los guardafangos bien pues definidos traen una escalerita y pues lo en la parte de enfrente de cracks su detalle más importante es la trompa que es como un poco como triangular al final y ese es algo que lo identifica cracks ahorita vamos a estar viendo a continuación también de la parte del otro lado y pues aquí está pueden ver los tubos del escape o sea donde sale el humo son bastante altos se mira una bestia total cracks cuantos van a querer manejar este grandiosísimo camión dejen su like y déjenlo en los comentarios y pues yo voy a estar viendo ahí estoy respondiendo en los comentarios así que aprovechen cracks el detalle de aquí abajo donde están los focos de que creo que esa parte se levanta no sé si va a tener esa opción el juego para poder levantar lo que es la parte de enfrente para revisar el motor y todo eso aquí a continuación les voy a estar mostrando también la parte de adentro o sea el interior del camión más que todo bueno cracks aquí está la parte del interior podemos ver los botones podemos estar viendo lo que son los gráficos de enfrente y más que todo la palanca de cambios traemos también para poder poner lo que son los vasos o cervezas lo que ustedes pues lleven en su camino para poder relajarse en cuanto a los botones freno el motor el radio y pues es bien amplio lo que es el interior aquí lo podemos estar viendo y pues esperemos que los desarrolladores estén haciendo muchos más camiones esperamos estar viendo camiones muy impresionantes cracks la T600 estaría bueno hacerla y pues recuerden de que si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita dejar su grandiosísimo like aquí ha sido el final del vídeo cracks espero les haya gustado hasta luego los quiero mucho y como les digo yo siempre cracks cuídense